Bienvenidos a esta última parte del proyecto. En la tarea anterior aprendimos acerca de las métricas y columnas calculadas en DAX. A lo largo de esta quinta parte aprenderemos acerca de la visualización y a cómo crear gráficas y dashboard. A continuación vamos a explicar las partes de la herramienta de Power BI asociadas a la creación de gráficas y dashboard. Tenéis en la lectura previa una imagen que os indica los diferentes componentes principales. Vamos a explicarlos. En primer lugar tenemos las páginas del informe. Para crear una nueva página basta con darle al más. Para eliminar sería botón derecho y eliminar página. También podéis cambiarles de nombre, etc. También tenemos la parte de los filtros. Dándole a la fecha podéis desplegarlos. Por ejemplo, la parte de filtros podemos aplicarlo a nivel de objeto visual. Como veis permite desde filtros avanzados hasta filtros básicos. Si queremos añadir un filtro de una determinada columna basta con arrastrar la columna que queramos. Imaginaros de channel ID a la parte de filtros del objeto visual. Este filtro aplicaría únicamente a la gráfica. Luego también tenemos filtros a nivel de página. Es decir, que filtran toda la página. Y filtros a nivel de dashboard que filtrarían todas las páginas. Después tenemos la parte de opciones de visualización. Que se utiliza para generar gráficas. Por ejemplo, vamos a generar una gráfica. Que simplemente dando al botón izquierdo para seleccionar la gráfica que queramos. Y después le añadimos los campos que queramos. Como veis hay diferentes ejes. Y de la herramienta ya de manera automática te detecta donde ponerlo. No obstante, podéis invertir el orden de eje valor o seleccionar el que más os guste. En función del tipo de gráfica podéis poner incluso dos o tres variables en el mismo eje. Además, si os generáis una cuenta de Microsoft, podéis obtener más objetos visuales. Podéis hacerlo directamente importando el objeto visual como un archivo. O directamente desde la cuenta. A continuación tenemos la parte de campo, formato y analytics. En la parte de campo es lo que hemos visto anteriormente. Es donde tenemos que introducir las columnas que queremos visualizar. En leyenda os aparecerá la información al pasar el cursor. Y valores, aquí hay que introducir una métrica que queráis visualizar. Alternativamente a una métrica, podemos introducir una columna. Y en esta flecha veis que el propio Power BI le aplica un cálculo. Podemos hacer recuentos, etc. Notemos también mostrar valor como porcentaje general. En la parte de formato es donde nos permite editar el formato que queramos de la gráfica. Podemos cambiar desde el color hasta los ejes, hasta el tamaño de las letras, etc. Finalmente se encuentra el panel de datos, que contiene los diferentes datos que posee el modelo y que podemos arrastrar a las gráficas para visualizarlos. Ahora veremos un conjunto de buenas prácticas a la hora de crear cualquier dashboard. Lo primero que os recomiendo utilizar es un template. Un template no es más que una imagen de fondo que añadiremos para dar este color base a todas nuestras hojas. Para añadir un template o un fondo basta con clicar sobre el fondo y luego en la parte de formato tenemos que ir al fondo de página. Como veis, yo he adjuntado un JPG y luego podéis ajustar la imagen o ponerlo en tamaño normal. También podéis jugar con la transparencia. Contra más transparente menos se verá la imagen. Os he dejado en la carpeta un template en PowerPoint que podéis utilizar para añadir o crear este fondo. En la subcarpeta 5 aquí tenéis el PowerPoint y luego también la imagen que genera y que podéis importar en vuestro propio Power BI. En base a este fondo os recomiendo seleccionar también el estilo. La parte de estilo hace referencia al conjunto de colores que se van a utilizar en la parte de visualización. Para ello tenéis que ir a ver y como veis aquí tenéis un conjunto de temas que podéis seleccionar. En este caso estoy utilizando un azul porque había seleccionado un fondo azul, pero podéis variarlo. Incluso podéis generar el vuestro propio. Una vez tenemos el template seleccionado y también el estilo, os recomiendo utilizar el mismo estilo para todas las gráficas. Para ello podéis copiar la gráfica y luego modificar el tipo, por ejemplo. Aquí podría copiarla y cambiar de tipo de gráfica y luego añadir los valores que quiero, manteniendo el estilo de color. Si no, tenéis la opción en inicio de copiar formato. Dais aquí copiar formato y lo aplicáis. Finalmente un par de consejos en cuanto a la parte de estilo en la visualización. Os recomendaría separar la parte de los filtros de la parte gráfica y también de la parte de los paneles con las métricas. Esto hace que el dashboard sea mucho más usable y que para el usuario sea mucho más intuitivo, saber dónde hay cada cosa. Finalmente una opción que tenéis es la de utilizar pictogramas. Podéis generar imágenes sin fondo y luego importarlas. Para ello vais a insertar y luego desde imagen podéis añadir el pictograma o la imagen. Finalmente es muy importante que seleccionéis el tipo de gráfico adecuado en función de lo que queráis hacer. No es lo mismo querer comparar dos valores entre sí que querer representar una tendencia temporal. En cada caso deberéis utilizar un tipo de gráfica diferente. Para la selección del tipo de gráfico os he dejado una guía que podéis utilizar. Como veis aquí os dice en función de lo que queramos hacer, qué tipo de gráfica podemos utilizar. Por ejemplo para la comparación podemos utilizar diferentes gráficos de barras, incluso diferentes radar chart. Y así para los diferentes tareas o objetivos que busquéis. Tenéis la imagen en vuestra carpeta. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Para ello vamos a ir al enunciado de los ejercicios. En este primer ejercicio nos dicen que generemos tres gráficos y dos tarjetas que representen lo siguiente. Te invito a que detengas el vídeo y una vez tengas la solución des al play para continuar. Comenzamos. En el primero nos dicen que tenemos que generar un gráfico de barras de retorno por campaña. Para ello lo primero sería seleccionar un gráfico de barras. Este mismo. Y ahora hay que buscar el retorno por campaña. Por ello la campaña estará en los ejes y en los valores estará el retorno. Y el retorno que aparece en sales. A la parte de valores. Ya tendríamos el primer gráfico. A continuación nos piden un gráfico de tendencia de retorno por fecha. Como nos piden también otro retorno podemos copiarlo por ejemplo. Y como nos dice en un gráfico de tendencia cogemos uno de líneas. Ahora habría que buscar la fecha. Para ello utilizaríamos la tabla calendario que hemos creado previamente. Ya tenemos una representación gráfica del retorno por fecha. Podemos utilizar el drill throw para cambiar de nivel. A continuación nos piden un gráfico de dispersión de ventas por fecha y categoría de producto. Podemos reutilizar la fecha. Y ahora tenemos que seleccionar las ventas. Voy a copiar el gráfico para reutilizar la fecha. Y para buscar las ventas podéis ayudaros a la opción de buscar. Y lo arrastramos a la parte de valores. Como veis podéis mostrar dos al mismo tiempo pero en este caso solo queremos las ventas. Y a continuación tenemos que añadir la parte de categoría de productos. Como hemos dicho de dispersión, utilizaremos este tipo de gráfico. Ya tenemos los gráficos principales que se nos piden. A continuación nos dice que tenemos que generar una tarjeta de cantidad de ventas. Una tarjeta no es más que un visual que muestra un determinado valor o métrica. Podemos copiar el que había o seleccionarlo directamente de aquí. En formato podéis ajustar el fondo, el tamaño, todo lo que queráis. Vamos a añadir ahora mismo la parte de las ventas. Sustituimos y finalmente nos piden que generemos otra tarjeta. Pero que en vez de las ventas contengan el beneficio. Como veis el beneficio aquí es una columna calculada. Que se recalcula para poner la suma de todo. Podéis utilizar la misma. Es el retorno por las ventas menos el coste total. Enhorabuena, ya se ha acabado este primer ejercicio. Ahora vamos a ver más información acerca de los filtros y las interacciones entre gráficas. En cuanto a los filtros, estos permiten hacer una selección de la información. Se puede filtrar la información haciendo clic sobre una gráfica o mediante filtros estáticos. Por ejemplo, si hago clic sobre esta barra, se me selecciona y se me filtra el resto de elementos. Y mediante elementos estáticos, sería con la opción de filtros que hemos visto antes. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar para un día o un mes en concreto. Entonces, al aplicar el día, esto se estaría filtrando. Lo mismo para cualquier otro gráfico. Puedo decir que, por ejemplo, la cantidad sea menor que 44, por ejemplo. Entonces, automáticamente, esto se filtraría. Es importante que al acabar de añadir la opción, le deis aplicar. Como veis, como no le he dado aplicar, no se había filtrado. Una vez que se aplica, aparece en gris y esto te indica que ya se está ejecutando el filtro. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 2. Como antes, puedes parar el vídeo y luego darle a continuar para que te dé la solución. En este ejercicio se nos pide que generemos dos filtros. Un filtro a nivel de hoja y otro filtro a nivel de gráfica. Para añadir un filtro a nivel de hoja, basta con clicar sobre la hoja y, como veis, aquí aparecería un filtro a nivel de página. También podéis añadir otro filtro directamente desde aquí. Como veis, esta es la segmentación de datos y aquí podéis añadir el elemento por el que lo queréis filtrar, por ejemplo, por cada categoría de producto. Y entonces, al seleccionarlo, se filtraría. A continuación, nos pide que añadamos un filtro a nivel de gráfica a ventas por fecha y categoría de producto, que sería esta de aquí, que coja todas las categorías de producto a excepción de las que estén en blanco. Para ello, tenemos que arrastrar la categoría de producto y tenemos que quitar la que aparecía antes. Después, tenemos que darle a filtro básico y podemos darle, por ejemplo, a seleccionar todo y deseleccionar la parte de en blanco. Ahora me aparecerían todos, a excepción de las que están en blanco. Enhorabuena, ya se ha acabado este ejercicio. Ahora vamos a ver algo más acerca de las interacciones y el filtro. Las interacciones permiten configurar cómo queremos que los elementos de las gráficas y del dashboard interaccionen entre sí. Para editarlos, tendríamos que ir a la parte o a la pestaña de formato y darle a editar interacciones. Si selecciono esta gráfica, puedo editar las interacciones de esta gráfica con el resto. Por ejemplo, al darle aquí, le puedo decir que no lo filtre. Y, por ejemplo, respecto a esta otra gráfica, ahora mismo aparece como resaltar. Sin embargo, puedo darle a que aparezca como filtrado. En cuanto al deal throw, es lo que hemos visto antes, que permite pasar de un nivel a otro. Como ves, date se compone de año, cuarter, mes y día. Y puedo pasar de día a mes, a cuarter y a año, para bajar la flecha contraria. Si selecciono la fecha y me aparece resaltada, esto es que cuando filtre aquí, me va a buscar un nivel inferior, pero de esta selección. Por el contrario, si no la selecciono y doy a estas dos flechas, va a bajar de jerarquía mostrando todos los datos por ese nivel. Hemos llegado a nuestro último ejercicio. En este nos piden que editemos las interacciones de retorno por fecha, que es esta, para que la barra de retorno por categoría se filtre. Luego nos dicen que utilicemos el deal throw para pasar de año y después a día en la gráfica de ventas por fecha. Puedes detener el vídeo y cuando tengas la solución le das a continuar. Vamos a proceder a mostrar la solución. En el primero, para editar las interacciones, basta con ir a la pestaña formato y darle a editar interacciones. Seleccionamos la que queremos modificar, en este caso el retorno por día, y queremos que su interacción con esta otra de barra se modifique. Ahora ya quedaría modificada y, de hecho, si filtramos sobre esta, la otra se interaccionaría de otra manera. Por último, para lo del deal throw, tendríais que hacer lo mismo que habéis hecho antes. Pasar, por ejemplo, ahora estaríais en año, como os indica aquí, y para pasar a día, sin una selección de mes o año en concreto, con estas dos. Enhorabuena por llegar al final de este curso. Ahora ya conoces todo lo necesario de Power BI, que te permitirá crear tus propios dashboards en Power BI. A lo largo de este curso, hemos aprendido a cómo realizar la carga y transformación de datos, al modelado de los datos, a generar métricas y columnas calculadas. Finalmente, hemos visto cómo generar gráficos en Power BI Desktop. Espero que hayas disfrutado con esta formación. Y nos vemos pronto en los siguientes cursos.